Mi nombre es Siri Yolanda Escobar de Torres, Isme. Es un placer compartir con ustedes el pensamiento de levántate. Muchas veces cuando nos hemos caído o algo ha ocurrido, un accidente, lo primero que se nos ocurre es llorar, blasfemar, angustiarnos. Pero ahora el propósito de levantarte es ¿por qué? Porque necesitas estar de pie para lo siguiente que sigue. La Biblia registra un caso muy importante en 1 Samuel 1 capítulo 9, donde dice que Ana era una mujer estéril. Dice que Ana lloraba, se angustiaba porque en aquellos tiempos ser estéril era una vergüenza. Y de repente ella estaba llorando, vivía sus momentos en angustias porque no podía tener un bebé. Entonces es cuando ese momento se encuentra de que tiene la única opción es levantarse. Dice el versículo 9 registra la palabra donde ella dice que después de haber comido y bebido en silo, ella se levantó. Primero lo que hace es levantarse porque la opción es estar de pie. También la palabra dice que hay que resistir lo que está llegando. Y Ana dice que como ella estaba en ese tipo de problema que era bastante contrarrestado en esos tiempos, era bien difícil sobrellevar la vergüenza de no procrear hijos, de ser estéril. Entonces dice que esta mujer angustiada se fue, se levantó y fue a orar. Qué bonito esa palabra donde me levanto en oración. Esa palabra donde dice me levanto, hoy este día me levanto para hacer algo distinto de lo que estaba haciendo antes. De repente cuando la tragedia, el dolor viene, la opción más fácil es tirarte a llorar y sigues ahí, no hayas que hacer. Pero en este momento de levantarse es una opción tan importante la que debemos tomar. Dicen que Ana se fue, de repente el esposo que era el cana, probablemente, no, no es probablemente, de hecho la Biblia registra que el cana tenía otra mujer, la cual esa otra mujer le daba hijos a este hombre. Entonces dice que una vez el espíritu conformista llegó a la vida de Ana y le dice el hombre, acaso yo no te soy mejor que diez hijos a ti. Entonces Ana comenzó a bregar con ese espíritu de conformismo. Cállate, no sigas llorando, no sigas orando más, porque yo te soy suficiente. Entonces luego que dice que no le hace caso a esa palabra, sino que se va al templo a orar. Y dice, y la Biblia registra que ella no desataba palabras, solo movía sus labios. Incluso el espíritu de acusación se levanta por medio del profeta en la iglesia y le dice, mujeres, tú estás ebria, digiere tu vino, vete para la casa, vete al mismo lugar de donde te levantaste, vuélvete a tirar al piso. Entonces dice que la mujer le dice, tú estás equivocado, simplemente soy una mujer atribulada de corazón. Pero entonces ella tenía un objetivo, estar ahí hasta recibir la respuesta. Increíblemente el profeta le dice, que se haga como tú lo deseas. Qué bendición llegar a ese punto de resistir todo lo que venga. El problema te puede estar dictando lo contrario, pero viene tu fuerza de levantarte que dice, aquí estoy, yo no voy a retroceder, voy a resistir lo que venga. Pero tienes que levantarte, tienes que dar ese primer paso de levantarte para seguir con el proceso que te va a llevar al éxito. Así es que la palabra es levántate.